y otra cosa que tengo en mente es darle un poquito de dinámica al beat para que no sea siempre igual pero yo más o menos conseguí y 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 que sea primero el bajo solo y luego entre la percusión o que tenga la percusión y luego entre el bajo si te está gustando el bajo si te está gustando el video recuerda comentar suscribirte y activar las notificaciones también puedes seguirme en mis redes sociales que están en la descripción no sé si poner la percusión sin bajo o o o poner el bajo sin la percusión tú que dices félix mira y 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